La sandía con su jugo fresco y dulce es una fruta nacional querida por personas de todas las edades. Pero cuando cultivas sandías tienes que inclinarte mucho, lo que significa que usas mucho las articulaciones de la espalda y las rodillas. Los agricultores están teniendo dificultades debido a la artritis y el dolor de espalda. Por esta razón, la Administración de Desarrollo Rural ha desarrollado y puesto en práctica una técnica de cultivo vertical de sandías, permitiendo que los agricultores trabajen de pie mientras guían las ramas hacia arriba. Está recibiendo una gran acogida. No tienes que trabajar agachado. La intensidad del trabajo se reduce a la mitad. Técnica de cultivo vertical de sandías pequeñas capaz de duplicar la productividad por unidad de superficie. Ahora se revela. El cultivo convencional de sandías planta entre 660 y 770 plántulas por mil metros cuadrados de invernadero. Haz que todas las ramas de la sandía crezcan sobre el suelo y no te rindas. Es un método de cultivo que produce un solo fruto. La tecnología de cultivo vertical de sandías para variedades pequeñas y medianas permite plantar de 2 a 3 veces más, cultivando una sandía por línea de forma vertical. Una rama crece a lo largo del suelo y otra crece verticalmente con el uso de una malla para producir frutos. Esta técnica de cultivo vertical puede aumentar el rendimiento por unidad de área en 2 o 3 veces. Se espera que se adopte ampliamente en el cultivo de pequeños y medianos agricultores. Al cultivar sandías medianas y pequeñas, la elección de la variedad es tan importante como el cultivo en sí. De 4 a 5 kilogramos o menos, se eligen variedades de alta calidad que se ajusten bien y sean del gusto de los consumidores. Generalmente, la siembra se calcula a partir del día de plantación. El injerto se realiza unos 7 u 8 días después de sembrar la sandía. Al plantar en primavera, toma la sandía como referencia. El periodo de conservación de la carne es de aproximadamente 30 a 40 días. Se añade cal de hielo y compost y se ara. La fertilización básica se realiza después de analizar el suelo y aplicar la cantidad estándar. El ácido fúlvico es un gran factor para mejorar la calidad en el cultivo de sandías, por lo que se usa tanto como sea posible. En el cultivo normal de un año promedio de variedades pequeñas y medianas, en un invernadero de 6 a 7 metros de ancho, haz dos surcos y deja 30 a 40 centímetros entre las plantas. Guía 2. Tallos por planta. Dará frutos una vez al año. En el cultivo vertical, a diferencia del cultivo convencional, se aumenta el número de plantas por metro cuadrado para una plantación de alta densidad. Por lo tanto, en un invernadero de 6 a 7 metros de ancho, haz tres hileras. Deje 20 centímetros entre las plantas. Guía 2 tallos por planta para producir fruta. Cuando las plántulas tienen unas 4 o 5 hojas. Un día antes, riega bien la tierra donde las vas a plantar. Haga agujeros en el suelo a intervalos regulares. Cuando plantes una sandía, entiérrala bien profunda. División de enredaderas de un tallo enterrado. Debido al daño severo causado por enfermedades como la antragnosis, plante superficialmente si es posible. El trasplante se realiza en la mañana o en la tarde. En días sin viento. Al trabajar, plante a unos 30 a 40 centímetros entre atir del borde. La razón es que la sandía se cultiva guiando el tallo. Levanta una rama verticalmente y deja espacio para un soporte cuando crezca una sandía. Esto es para que una rama pueda crecer en una dirección en el espacio restante de trabajo. Después de plantar, riega bien las semillas. Después, deje de regar durante una semana para que las raíces se profundicen. Después de dos semanas de haber plantado, los brotes empiezan a salir en cada nudo. Estos brotes laterales son los futuros tallos hijos que crecerán para producir sandías. En esta época, corta el brote principal. Deja dos ramas fuertes y elimina todas las demás. Cuando el tallo del hijo crezca entre 80 y 100 centímetros, una red de plástico para cultivo de hortalizas se usa para guiar verticalmente las ramas de la sandía. Fijar en el techo del invernadero y bajar hasta el suelo. En este momento, guíe dos ramas de sandía dejando que una que no tenga frutos crezca horizontalmente en el suelo. Se conduce otra rama de la sandía verticalmente a la red utilizando pinzas de plástico. Este método consiste en guiar un tallo hacia arriba. Porque si hay muchas ramas laterales, se enredan dificultando el trabajo y la gestión. Por lo tanto, es recomendable eliminar todo hasta el brote debajo del nodo de fructificación antes de que aparezcan los frutos. Después de que la sandía crece hasta el tamaño de un puño, se coloca en un soporte para sandías. La base de la sandía es como una silla de pesca plegable. Con una altura de patas de 70 a 70 nm, fije firmemente tuberías de caza de 1.5 a 2 metros una tras otra. Coloca el soporte de plástico redondo para frutas en el tubo de soporte de la sandía. Cultivamos la fruta colocando arriba. En este momento, los frutos jóvenes son propensos a dañarse. Así que hay que tener cuidado al ponerlos en el soporte. Los sistemas de cultivo vertical existentes, una vez que instalas el soporte de sandías, se puede usar de manera semipermanente solo en invernaderos fijos. El nuevo sistema de cultivo vertical facilita la instalación y el desmonte del soporte de la sandía, por lo que es fácil de usar. Puede usarse tanto en invernaderos fijos como móviles y tiene la ventaja de ser económico. La sandía es una planta que tiene flores masculinas y femeninas en la misma planta, con una o dos flores masculinas floreciendo unos nudos debajo del nudo donde florece la flor femenina. Florecen al mismo tiempo. Para el cultivo vertical, se poliniza la segunda o tercera flor femenina. La edición se realiza en una mañana temprana de un día despejado, usando polinización artificial o abejas como polinizadoras. Elimina las sandías que crecen en tallos sobre el suelo cuando son jóvenes. Los melones que crecen verticalmente en el tallo se eliminan todos menos uno cuando se confirma la fructificación. La fuerza de crecimiento de la sandía durante el periodo de fructificación está estrechamente relacionada con la tasa de fructificación, por lo que si el crecimiento es fuerte, la tasa de fructificación disminuye. El diagnóstico de la flor de sandía se hace midiendo desde la flor femenina hasta el final del tallo. Si el tallo mide más de 60 centímetros, es fuerte. Si es menos de 30 címetro, el crecimiento es débil, por lo que 30 a 60 címetros es adecuado. Entre 20 y 35 días después de la floración, es un periodo en el que la fruta de la sandía crece y requiere un cuidado especial. Las plantas realizan bien la fotosíntesis y crecen nuevas hojas y tallos. Lo esencial es crear las condiciones para que los carbohidratos se muevan y almacenen bien en los tallos, frutos y raíces. Y como el 95% de la sandía es agua, durante la época de crecimiento de los frutos, asegúrate de proporcionar suficiente agua. Elimina el crecimiento innecesario para dejar 50 a 60 hojas sanas en dos ramas. Gestionamos para asegurar suficiente espacio Después de la fructificación, es bueno mantener una diferencia de temperatura entre el día y la noche que no exceda los 15 grados Celsius. En primavera y otoño, la diferencia de temperatura entre el día y la noche es grande, por lo que no es fácil. La temperatura óptima para la fotosíntesis es de 25 a 30 grados Celsius. La temperatura nocturna debe mantenerse entre 16 y 20 grados Celsius, idealmente en 18 grados. Las plantas en la fase de crecimiento de los frutos necesitan muchos nutrientes, por lo que se les da fertilizante. Aplicar fertilizante o diluir el fertilizante en agua, como en el método tradicional de cultivo en tierra plana. Lo suministran una vez cada una o dos semanas. Durante el periodo de crecimiento de los frutos, riega suficiente. Y una vez completado el crecimiento, hay un periodo de maduración de unos 10 a 15 días. Durante este periodo, se debe minimizar la cantidad de riego para aumentar el nivel de azúcar. La temporada alta de la sandía es desde la floración hasta que se acumulan entre 800 y 1000 grados Celsius de temperatura. Dependiendo de la variedad pequeña, 30 a 37 días después de la clase, es mejor cosechar las variedades grandes entre 45 y 50 días. Cuando coseche, golpee la sandía o observe la claridad de la cáscara de la sandía. Primero coseche algunos frutos para verificar la velocidad. Luego coseche el resto del fruto para estar seguro. El trabajo matemático debe hacerse preferiblemente por la mañana, antes de que la temperatura del interior suba. Dejándolo en un lugar sombreado y luego llevándolo al mercado, se puede mantener la frescura por más tiempo. Debido al reciente aumento de hogares unipersonales, ha incrementado la demanda de sandías medianas. La necesidad de la tecnología de cultivo vertical está aumentando. Reducir la intensidad del trabajo y aumentar el rendimiento por unidad de superficie con la tecnología de cultivo vertical de sandías de tamaño medio y pequeño. ¡Pruébalo ahora en el sitio!